Ahora, noticias en Singalera Radio. Viernes 25 de noviembre, el Consejo Deliberante aprobó el presupuesto y la moratoria. En su sesión habitual de los segundos y cuartos jueves de cada mes, se votó favorablemente el presupuesto del Ejecutivo para el 2023. En la misma sesión se trató la moratoria para deudores de tasas municipales con el 100% de descuento de intereses en caso de abonar la totalidad de la deuda. El bloque pro se abstuvo, el radicalismo y Florencia Sánchez votaron en contra y el oficialismo dio su voto positivo. Juan Cruz González, del bloque oficialista Frente de Todos, fundamentó su votación favorable en diálogo con Radio Cuarentena. Un plan de facilidades que es amplio en general. La discusión que se planteó ayer en el recinto fue precisamente eso. Creo que ahí hay una diferencia de mirada con respecto a cómo impacta. Si impacta de una manera general o si impacta de una manera más particular como se pretendían a otros sectores. Destrozos en la madrugada. Al menos dos comercios de la zona céntrica sufrieron daños esta madrugada. Se trata de los locales de Innova y Heladería Grido, ubicados sobre calle Mitre. En el caso de la heladería de Mitre y Güemes, fue la rotura de un gran vidrio y en el caso de la regalería, las plantas de sus macetones de ingreso fueron arrancadas y tiradas al medio de la calle. Imágenes captadas por las cámaras de varios comercios podrían ayudar a identificar a los autores. Vecinos de la zona rural acosados por los robos. Una familia del paraje Tablas sufrió una serie de robos, por lo que piden mayor seguridad y control de las autoridades del área. Entre otras pertenencias, fueron sustraídos en los últimos 15 días una batería de tractor, una oveja, un conejo y una ternera a plena luz del día. La familia también denunció que mataron a uno de sus perros guardianes. Sasha relató en Radio Cuarentena la situación por la que están pasando. Yo me mudé hace poquito, dos meses, acá en paraje Tablas. Y bueno, desde que nos mudamos, la verdad que recién a los 15 días ya nos empezaron a robar y a faltar cosas del campo. Empezaron con una batería del tractor, que es lo que nosotros usamos para trabajar, para limpiar el campo y demás. Vuelve la fiesta de Santa Catalina. Después de 10 años, este domingo al mediodía, la imagen de la Virgen presidirá en el Paseo Público la tradicional celebración que contará con shows, feria de emprendedores y sector de gastronomía. Quienes quieran sumarse podrán llamar al 3329-64-4042 o 42-2050. Feria de Emprendedores. El grupo San Pedro Emprende realizará el próximo 3 de diciembre una feria donde se exhibirán trabajos de varios artesanos y emprendedores de la zona. La idea es adquirir con tiempo los regalos para las próximas fiestas de Navidad y fin de año, colaborando con la economía local. La feria se realizará a partir de las 18 horas en Ituzaingó 769. Recuperaron la moto robada en el estacionamiento del Hospital Zadib. El vehículo fue sustraído por un joven sin ejercer violencia y ante vecinos que estaban en ese lugar. Con los avances de la investigación, la policía realizó dos allanamientos. El primero en un domicilio de la ciudad de San Nicolás, donde detuvo al delincuente y recuperó el rodado. Y en el restante, el automóvil en el que llegó hasta San Pedro el día del robo. El Fortín celebrará su aniversario con un desfile por el centro de la ciudad. Este sábado, a las 18 y 30 horas, arrancará en la intersección de Mitre y Juan B. Justo la caravana de jinetes y tropillas para festejar los 60 años de la institución. Habrá un operativo especial de personal de inspección para asegurar el tránsito y la organización. Prometió sorpresas durante el evento. Pago del refuerzo alimentario. Se abona la primera cuota de la ayuda de 45.000 pesos otorgada por el Estado a través de la ANSES. El cronograma continúa hoy viernes con quienes posean documentos terminados en ocho. Las farmacías de turno. Universal, Pellegrini 1045. Cedrachi, Avenida Sarmiento y Pavón. Vela Vita, Lucio Mancilla, 199. Si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos, suma tu aporte desde nuestra web. Ingresá a laopinionsemanario.com.ar barra suscribirme. SINGALERA Periodismo y pasión